¡Oye, talla Eloy! ¡Oye, talla, mano! ¡Ay, coño! Prohibido a partir de mañana, prohibido. No se aceptan estudiantes con celulares, no se aceptan estudiantes con pachucha, no se aceptan estudiantes con suéteres de todos los colores, no se aceptan estudiantes con pelo largo, ni con peles de todos los colores, ni con piscis, ni con ignatas, ni con joyas finas. La institución no responde con estos estudios. Los estudiantes o los padres de familia, que la libre personalidad, como yo le decía a un padre de familia, ¿cómo así? La libre personalidad es que yo sea una persona de bien, no una persona con esos cabellos largos, morados, rojos, verdes. El estudiante que no sirve, pues, la institución educativa, mi saludo, el pastorano, el don, simplemente no le sirve. No le sirve, no matricule, no venga a su hijo. Si su hijo no se quiso cortar el pelo, simplemente hoy no le tire a la institución. La institución no le sirve. Lléveselo para cualquier otra institución. Pero le vamos a poner disciplina a la entrada en las formaciones y la presentación personal. Entonces, eso yo quería y no lo esperaba, sino esta asamblea general para decirle que esto va a vivir. Oye, un aplauso, un aplauso, un aplauso. ¡Ey! ¡A la mano arriba! ¡Dale! ¡Empuja! ¡Dale! ¡Empuja! ¡Dale!